Vamos a hacer algo concreto. Benjamín, pasá por favor. Ubicáte acá en el centro de la pantalla. A ver, ¿qué hasta acá? No, 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 eso no. Ubicáte acá afuera, no, porque me dijeron que te lo pongas acá, pero te están poniendo este cartel. Ubicáte ahí donde está esa luz, ahí. Perfecto. ¿Qué hora es Marudrotz? 14.55, 3 menos 5. Bien, perfecto. ¡Hay una prueba reveladora! ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y el eco? ¡Raro, raro, raro! ¡Reveradora! Cien por cien de la prueba reveladora cargada e iniciamos con vuelta regresión. ¡Riva reveladora en tres, tres! ¡Riva reveladora en dos! ¡Riva reveladora en uno, en uno! ¡Riva reveladora en dos! ¿Quieren saber la verdad? Sí. Por favor. ¿Quieren saber quién engaña a qué? Esta vez sí, esta vez sí. Sí, sí, sí. Que se sepa la verdad, prueba la verdad. Hola, mamá. ¿Cómo está la gordita? Bueno, yo ahora en un ratito voy. Bueno, yo te agradezco un montón, mami. Sí, sí, no te preocupes que yo ya salgo. Ya voy para allá. Esta es Marcela. Gracias, mamá. Habla con su mamá. Loca, todo muy lindo, pero vos tenés que cuidar de tu hija. Sí. Yo me voy mejor. ¿Qué, Benjamín? Bueno, dale. Fue Martín Areval. Gracias, señor. Todo muy bien. Bueno. ¡Carradura! Es sinvergüenza. ¿Cómo pudiste? Es sinvergüenza. ¿Qué significa esto, loco? Es sinvergüenza. ¿Eh? Un desliz, un desliz. ¿Y ahora? ¡Fundesliz! ¡Sinvergüenza! ¡Me estás jodiendo! ¡Habla, dale, habla! Es sinvergüenza. ¡Habla, habla, dale! Es sinvergüenza. ¡Traidora! Para, para, para. ¿Benjamín? Mira lo que es ella. ¡No! Marcela. 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 Soy un desliz, me sentí muy sola. ¡Ay, padre! ¡Me sentía muy sola! ¡Ay, tu mejor amiga! Dale, que venís a saltar por mí, me abandonaste el teléfono. ¡Pare, pare! ¡Silencio! 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 Mirá, acá no nos manejamos así, ¿eh? Si te enterás, esta es la realidad y punto. Nada de violencia, chicos, ya está. Es una caladura. Perdón, perdón, pero ¿te la agarrás con él? En todo caso, la que tiene la puerta es ella, no sé. ¿Qué tiene que ver él? ¿Qué sé yo? Es una caladura. O sea, al final vos decías que tu marido te metía a las cuernos cuando era vos. Se la pasaron abusándome, ¿viste? Bueno, lo de él no lo sabemos, ¿eh? Lo de él no lo sabemos. ¿Cómo me jugaron? A ver qué quiere decir. Me gustó lo que dijo acá. Yo también me siento solo. Perdón, que yo también me siento solo. Carp, no me importa lo que le pasaste. ¿Qué le pasa? Yo también me sentí sola. ¡Silencio! Yo también me siento solo. Carp, puede hablar de la gente y no de usted. Que no está mal a veces estar con alguien cuando uno se siente solo. Lo tenés a Marcela, Rolo. Por supuesto. ¿Y vos? ¿Mentiroso? ¿Yo solo soy mentiroso? ¿Viste? Porque me parece que no... No, busqué ayuda en él. Estás completamente... No, 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 no. Porque me ayudó todo este tiempo a agarrar fuerzas para poder sacarlo de mi casa. Este tipo que, la verdad que no. Este tipo que no hizo nada. A ver. Este tipo que no hizo nada. Y que espero... Silencio, silencio. ¿Qué cosas? Que no te olvides que es el padre de la criatura. Sí, es el padre de la criatura que no se ocupa. El padre de la criatura. ¿Será el padre de la criatura? Silvia. Te voy a matar. No, no, no. Te voy a matar. La nena tiene tus ojos. Cecilia tiene tus ojos. La nena. No, no, no. Cecilia. Un segundo. Que vea, señora. Lucho. Lucho, sacada del programa. ¿Qué se la da? Silencio. 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 Sacada del programa ella. Silvia. Nosotras las mujeres podemos mejorar muchísimas cosas. Muchísimas. Pero desde el lugar de la víctima que dice, yo lo hice porque vos me dejaste solita. No, no le vas a decir otra cosa. No. No le vas a decir otra cosa, Silvia. Por favor. Quizá venir hace mucho más tiempo. La verdad, te voy a decir algo, Marcela, es una desilusión para todos, que nos hiciste creer que eras una víctima de toda esta situación. La víctima. Cuando era vos la que engañabas a tu marido. No sé qué va a pasar. No, la verdad que... Un desliz. Después de tantas cosas. No, no. Encima. Ahora está bien. Ahora está bien. ¡Se escucha ya! ¡Se escucha ya! ¡Se escucha ya! ¡Esto es un kilómetro!